Algunas personas piensan que el Tengo se ha creado en la Argentina o en África. El Tengo es un juego de la seducción. La pastura del baile del Tengo está muy cerca. El primer Tengo llegó a los Estados Unidos fue visto como inmoral. Poco después, el Tengo de Salón se ha creado. La gente en los Estados Unidos comenzó a bailar este tipo de Tengo porque era menos sexual. El Tengo fue creado en la parte inferior, la sociedad y finalmente se convirtió en una danza de los pueblos ricos. A continuación, durante la depresión se ha vuelto a hacer un baile de los pobres del hombre. Hoy en día se baile en todos los niveles de la sociedad. En este punto, en el tiempo, el Tengo se hizo muy popular en Estados Unidos. La mayor parte de los movimientos en el Tengo son dramáticas y tienen un significado significativo. sexual, la ropa tradicional para la ballerina. Te Tengo es un vestido rojo para la mujer y en blanco y negro para el hombre. El Tengo es un vestido rojo para la mujer. El Tengo es un vestido rojo para la mujer y negro para el hombre. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias!